Trabajo como enfermera en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Una madrugada, cuando yo era nueva ahí y me encontraba sola redactando un reporte, escuché de pronto un ruido que venía de afuera, y cuando me giré para ver, pude ver como en la ventana estaban pegadas un par de manitas, como de un niño muy pequeño, las cuales inmediatamente se quitaron, dejando atrás una huella en el cristal. Esto me pareció muy extraño y me dio mucho miedo, por lo que al amanecer le conté a una de mis compañeras, y ella muy tranquilamente me contestó, ah sí, eso pasa a veces, simplemente ignóralo. Los profesionales de la salud como Selimen, quien nos envió esta anécdota, están acostumbrados a lidiar con todo tipo de cosas, incluso en ocasiones, algunas que parecen no tener explicación racional, y hoy les vamos a relatar algunas de estas vivencias. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 12 historias paranormales vividas por enfermeras. Parte 3 Este relato es de una compañera que trabajaba en el turno nocturno en un hospital en el día. Ella cuenta que en uno de los pisos era frecuente que fallecieran varios pacientes en una misma noche o madrugada. Cuando a ella le tocó rolar por ese piso, dice que escuchó algunos ruidos en un cuarto, que estaba destinado a guardar los tripies para los sueros y las sillas de ruedas que utilizaban para trasladar a los pacientes. A ella le habían dicho que cuando se escuchaban ruidos en ese cuarto, era cuando los pacientes fallecían. Esa noche, después de que escuchó aquellos sonidos, encendió la luz y dijo en un tono fuerte y con algunas groserías, En mi guardia, no vas a llevarte a nadie. Posteriormente apagó la luz, cerró el cuarto y caminó por el pasillo, repitiendo las mismas palabras una y otra vez, con ademanes como si hablara con alguien, pero en un tono muy bajo, para que no la fueran a escuchar los pacientes. Al día siguiente se encontró con un neumólogo al que habían mandado llamar para una interconsulta en piso. Ese compañero le preguntó que quién era la persona con la que iba hablando en el pasillo durante la madrugada, a lo que la enfermera le dijo que ella no había estado hablando con nadie. Su compañero le respondió con un tono algo espantado, que la había visto ir por el pasillo hablando con un hombre delgado, vestido completamente de negro y que medía como mínimo unos dos metros de altura. Cabe mencionar que esa noche, durante la guardia de la enfermera, no falleció ningún paciente. Esto no me pasó a mí, sino a una compañera de mi trabajo. Ella trabajaba en una clínica del Seguro Social en Jalisco, donde inició como asistente médico. Ahí conocí a un chico que también trabajaba en el lugar, pero en el área de archivos. Eventualmente ellos empezaron a salir, pero debido a que él tenía preferencias hacia la santería, al final esto provocó que su relación terminara. Tiempo después, ella empezó una carrera en medicina, por lo que dejó la clínica por un tiempo. Un día, cuando ya había vuelto a trabajar ahí mismo, terminó su guardia y en la salida se topó con ese chico, así que lo saludó. Sin embargo, este no le contestó nada, simplemente siguió caminando de largo. Al día siguiente, en medio de una plática con su jefe, la chica comentó que había visto a su exnovio, aunque se le hizo un poco raro no haberse lo topado antes, cuestionando si tal vez este se había encontrado de vacaciones o algo así. Inmediatamente, la cara del supervisor se puso muy pálida. Este le pidió que fueran a su oficina y estando ahí le comentó que, en el tiempo en el que ella había estado ausente, su exnovio había perdido la vida, en un accidente que muchos creían estaba relacionado con la santería. Ella inicialmente se empezó a reír pensando que era una cruel broma, ya que lo había visto apenas un día antes, y su jefe le aseguró que no, que no estaba bromeando, que le decía la verdad. Ambos fueron a la sala de seguridad a revisar las grabaciones y se quedaron fríos al confirmar lo que ella había visto. En las cámaras, se podía ver a este chico caminando hacia las oficinas, y después, por alguna razón, la imagen simplemente se perdía por completo. Desde ese entonces, hubo más personas que reportaron haber visto a este tipo durante las noches, y las apariciones de este joven incrementaron tanto que ya nadie quería tomar horas extras en esa zona, debido al miedo que tenían de llegar a encontrárselo de frente. Soy enfermera en un geriátrico, y en una ocasión, mientras se realizaba una limpieza general a profundidad, la cual se hace por sectores, pasé a escasos metros de un cubículo desocupado que tenía cerrada la puerta, cuando logré ver a través del opaco vidrio esmerilado una figura blanca que se desplazaba lentamente. De inmediato abrí la puerta y encendí la luz, pero dentro no había nadie, y la otra puerta, la que daba al balcón, estaba cerrada. Al día siguiente, una paciente me contó que, estando acostada durante la noche, sin poder dormir, sintió la presencia de alguien que la veía. Ella se giró y vio a un hombre vestido de blanco, de rostro serio que la miraba fijamente. Ella le preguntó que qué estaba haciendo ahí, pero él no respondió. Siga su camino, dijo ella, y el hombre asintió con la cabeza y salió de la habitación. Yo sospecho que ese hombre fue la misma sombra que yo había visto, y siendo un hospital donde han muerto tantas personas, es normal que se remuevan algunas energías al momento de hacer este tipo de limpiezas profundas, logrando que, de alguna forma, estos seres o entes se hagan presentes a nuestra vista. En una ocasión estaba trabajando en el turno nocturno, y debía hacer mis rondas en un pabellón con 20 pacientes terminales. Entre ellos, había una paciente en particular que estaba mucho más grave que los demás, por lo que mis compañeras y yo debíamos estar pendientes de la hora de su fallecimiento. A eso de las 3 de la mañana, se escuchó de pronto un fuerte y espeluznante alarido, por lo que yo rápidamente me acerqué con ella, pensando que tal vez necesitaba otro rescate de morfina. Pero, para mi sorpresa, cuando llegué, la encontré completamente inmóvil y también muy fría, como si ella hubiera fallecido varias horas atrás. Todos los demás pacientes estaban dormidos en ese momento, por lo que era claro que nadie más había emitido ese grito, y parecía que ninguno de ellos lo había escuchado. Pero no fui la única que lo escuchó, pues cuando hablé con mis compañeras, ellas me corroboraron que lo oyeron, y que además, era muy claro para todos que ese alarido había venido del cubículo de esta paciente. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like, subimos 3 videos a la semana. Así que suscríbete y activa la campanita para ser un habitante más de este mundo creepy. Les quiero contar la historia de mi madre, que practica esta honorable profesión. Ella tuvo una compañera enfermera, que falleció en un accidente automovilístico hace 36 años. Ella dice que cuando la abrazó por última vez, sintió una descarga eléctrica, una especie de presentimiento. Mi madre trabajó durante cinco años en ese lugar, y en ese tiempo llegó a conocer a tres pacientes, dos niños y una niña en tiempos diferentes. Sus edades oscilaban entre los 6 y los 10 años. Ellos no se conocieron entre sí, ni mucho menos llegaron a conocer a la amiga de mi madre. Sin embargo, los tres, en algún momento, le dijeron que veían a una enfermera detrás de ella. Ella le pidió al segundo niño que la describiera para saber de quién se trataba. Y él la describió tal y como su amiga era en vida, rubia, delgada, de ojos cafés y de una estatura baja. No había otra enfermera con esas características en el hospital. Sé que posiblemente no me crean, pero les prometo que es cierto. Mi madre no suele decir mentiras, aunque la he interrogado sobre el tema en más de una ocasión y no quiere hablar más de lo que ya les he contado. Creo que es un tema un tanto doloroso de recordar para ella. Quiero que cuenten esta historia de forma anónima, por favor. Soy enfermera y trabajo en una clínica particular con turnos de 24 horas. Ahí se dice que hay un espíritu que ronda todo el edificio y que se trata del alma de un hombre. Según se cuenta, lleva apareciéndose ahí desde hace muchísimo tiempo, casi desde que construyeron el edificio, el cual siempre ha funcionado como una clínica. Además, a menudo suceden cosas muy extrañas. Por ejemplo, en el área de quirófanos, cuando tú entras por la noche, se siente como si alguien te estuviera observando. Por otro lado, en la parte baja de la clínica, se escuchan muebles siendo arrastrados en la madrugada, aunque la sala esté completamente vacía. A veces, cuando yo tengo tiempo para dormir en las noches, me han llegado a tocar la puerta de mi habitación, a pesar de que en ese servicio yo estaba sola. De hecho, en una ocasión, faltando pocas horas antes del amanecer, escuché claramente una voz que me susurró al oído, la cual dijo, ¿Me das agua? Aunque yo estaba completamente sola en ese lugar. Estas experiencias, de hecho, a veces, me jalan mucha energía, y me he llegado a despertar con dolor de cuerpo, o a veces estoy cansada durante todo un día. No sé qué está pasando ahí, pero es algo muy extraño. Gracias, chicos, por leer mi anécdota. Una vez, cuando tenía cuatro años, tuve que acompañar a mi hermana mayor, que también es enfermera, a su trabajo, debido a que mis otras dos hermanas mayores habían salido y no tenía con quién quedarme. A mi hermana le tocó el turno de la noche, donde varios enfermeros dicen que a veces pasan cosas extrañas dentro del hospital. Esa noche, mi hermana tuvo que lidiar con un tipo de unos 40 o 50 años que no se dejaba ayudar por nadie y maltrataba verbal y físicamente a todos los enfermeros del hospital. Cuando eran las 3 de la madrugada, yo me encontraba durmiendo mientras mi hermana revisaba el resto de los pacientes. En eso, me desperté asustado por los gritos de aquel señor, que no se quedaba quieto y vociferaba que había una criatura extraña caminando por el techo y que se lo quería llevar al más allá. Mi hermana, con ayuda del familiar que lo estaba cuidando, pudo inyectarle un tranquilizante para que se calmara y así el señor se volvió a dormir. Una hora antes de que terminara el turno de mi hermana, el hombre sufrió un paro cardíaco y murió. Siempre me quedó la duda de si esa criatura que el hombre dijo que había visto tenía algo que ver con su posterior muerte. Mi tía era enfermera y estudió en la fundación Eva Perón de Argentina hace unos 70 años más o menos. En ese lugar, las estudiantes descansaban en dormitorios compartidos, los cuales tenían estas típicas camas metálicas antiguas. Durante varias noches, mi tía llegó a despertarse por la madrugada debido a que escuchaba pasos que se acercaban hacia ella, seguidos de algo rozando el metal de la cama y después unos pasos que ahora se estaban alejando. Un día, cansada de esta situación, decidió descubrir quién era ese intruso. Esperó despierta con su mano muy cerca del interruptor de la lámpara y cuando escuchó el roce en el metal de la cama, se apresuró a encender la luz, solo para encontrarse con su vecina de cama, la cual había hecho exactamente lo mismo que ella. En el lugar no había nadie más, solamente sus compañeras acostadas y su vecina que había experimentado el mismo miedo todas esas noches sin haberle dicho a nadie. Estos extraños ruidos continuaron haciéndose presentes por las noches durante el resto del año, hasta que finalmente cambiaron de habitación porque habían cambiado de año y entonces, por fin, no volvieron a escuchar algo así. Mi mamá nos contó que una vez, mientras estaban de carnavales en Chiriquí y tiraban fuegos artificiales, ella y sus compañeros estaban viéndolos por la ventana del hospital, cuando uno de los enfermeros le tocó el hombro a mi mamá y con una cara de espanto señaló para que ella mirara hacia atrás. Ahí pudo ver a un paciente que tenía VIH sacándose sangre él mismo, con unas agujas como si de jugo se tratara. Con las agujas llenas de sangre salió de su habitación para buscar a cualquier persona y enterrarle alguna de ellas. Mi mamá les alertó a todos y salieron corriendo en busca del paciente, pero antes de que ellos lo encontraran a él, él los encontró a ellos. Salieron corriendo ya que el sujeto estaba tirándoles agujas, lo que era muy peligroso. Él le tiró una a mi mamá, pero como ella se resbaló con el piso mojado, no le llegó a pinchar. Se levantó rápido y salió corriendo con el paciente detrás de ella. Ella logró empujarlo, haciendo que cayera al suelo y aprovechando junto a sus compañeros para dejarlo encerrado en una de las salas. Luego de un rato, llegaron los doctores con otras personas y ataron al paciente a una cama. Después los revisaron para ver si no les había herido y gracias a Dios no les pasó nada. En ese entonces mi madre tenía unos 19 años y fue el mayor susto que pasó en su carrera de enfermera hasta ahora. Cuando tenía 16 años, cursaba mi técnica en enfermería e hice mis prácticas en un hospital de tercer nivel con 5 pisos, donde solamente se atendían a pacientes mayores de 17 años. Recuerdo que en mi primera práctica yo estaba en el tercer piso tendiendo las camas cuando, de repente, escuché el llanto de un bebé. Me quedé helada pues sabía que solamente dejaban entrar a familiares adultos y nunca había niños en el lugar, mucho menos bebés. Traté de ignorarlo y seguí con mis actividades, pero cuando estaba preparando medicamentos, este llanto se hizo presente una vez más. Esta vez me di cuenta de que provenía del piso de arriba, donde solamente había personas muy mayores. Además, este llanto venía acompañado de un sutil lamento que parecía ser el de una mujer. Yo por segunda vez lo ignoré y casi al final de mi práctica mi profesor vino a evaluarme. Como todavía era estudiante le pregunté si tal vez, por emergencia, habían recibido a un bebé en el hospital. Pero él me empezó a regañar, diciéndome que yo debería saber que en ese hospital solamente entraba gente mayor. Justo en esos momentos, el llanto de este bebé se escuchó de nuevo, todavía más fuerte, acompañado ahora por el llanto de una mujer. Miré a mi profesor, pero él estaba como si nada, regañándome todavía. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me hizo sentir muchísimo miedo. Solamente yo podía escuchar este ruido. No le quise decir nada por miedo a que pensara que yo estaba loca, pero ambos llantos continuaron y en algún momento no pude aguantar más y mis ojos se llenaron de lágrimas. No se lo conté a mis compañeros ni amigos, pero seguí teniendo experiencias todavía más horribles en ese mismo lugar. De hecho, siempre que entraba al hospital sentía una carga muy pesada, lo cual supongo es un tanto normal ya que muchas personas fallecen dentro. Sin embargo, este malestar no era temporal. Me duraba todo el tiempo que estaba ahí, las ocho horas de mi turno, tiempo en el que yo no podía probar ni un solo bocado de tan mal que me sentía. Lo peor es que al parecer yo era la única a la que le pasaban estas cosas. No sé si algunas personas somos más sensibles a esto, pero casi todos los días que iba me ocurría algo y algo diferente, lo que me hacía tener miedo y provocaba que ya no pudiera hacer bien las cosas, lo que en más de una ocasión hizo que terminara saliendo del edificio en lágrimas. Por esta razón buscaba cualquier excusa para no ir y cuando terminé mi semestre me cambié a una preparatoria y jamás volví a experimentar cosas así. Nunca dije que ese fue el motivo por el que yo abandoné la carrera, pero estoy segura de algo y es que nunca más quiero volver a entrar en un hospital. Quisiera compartirles dos historias, una de un tío y la otra de una de mis abuelas, quienes desarrollaron la profesión por más de 20 años. Mi tío cuenta que durante la noche una especie de serpiente parecida a una pitón llegaba al hospital para comerse varias placentas que quedaban luego de los partos que hubieron durante el día y después se iba por un agujero que había en el techo. Sé que podrían pensar que se trataba de una serpiente común, pero lo más extraño es que la ciudad en la que se ubica el hospital es bastante fría y no hay vegetación ni afluentes de agua en los alrededores. Es decir, no existe un hábitat adecuado para este tipo de animal. Además, mi tío me contó que varias veces sellaron ese agujero por el cual bajaba la serpiente y que, aún así, al día siguiente ya estaba abierto de nuevo. Mi abuela me contó también que, mientras trabajaba en el turno nocturno, ella y una compañera se tomaron un descanso y salieron para respirar aire fresco. En ese momento, los perros comenzaron a ladrar y ellas vieron como una mujer con el pelo muy largo avanzaba por la calle sin que sus pies tocaran el suelo. Contó que se desplazó por toda la calle hasta desaparecer frente a un árbol que está a unos cuantos metros de la entrada del hospital. También contó que otras veces los pacientes tenían el tripié recostado sobre ellos y cuando les preguntaban qué había pasado, ellos respondían que una de las enfermeras lo había colocado de esa manera, cosa que no tenía ningún sentido. Soy enfermera. Hace dos años me gradué y fui a hacer mi servicio social a un pueblito que está a cuatro horas de la ciudad. Este pueblito solamente cuenta con un centro de salud, el cual está ubicado a la orilla de la carretera para facilitar el acceso tanto a los viajeros como a los habitantes del lugar. Un fin de semana, mi compañera y yo nos quedamos de guardia en este lugar, que opera las 24 horas. Mientras estábamos limpiando los instrumentos de los médicos y los dentistas, ya a altas horas de la noche, de pronto escuchamos que llamaron a la puerta. Se escuchaba la voz de una mujer y los golpes en la puerta de metal eran exageradamente fuertes y rápidos, haciendo sonar la cadena con mucha fuerza. En los pocos momentos que tardamos en ir por las llaves, se escuchó de pronto un horrible grito, como esos sacados de películas de terror, el cual provenía de una mujer que parecía estar agonizando con muchísimo dolor. Nos apresuramos para abrir la puerta, pero cuando lo hicimos, nos dimos cuenta de algo que nos hizo sentir muchos escalofríos, y es que allá afuera no había nadie. Cabe resaltar que las puertas eran de cristal y cuentan con una reja adicional, por lo que se puede ver todo a través de ellas con claridad. Sin embargo, en ningún momento vimos a una mujer o a cualquier otra persona que pudiera haber estado provocando todos esos ruidos. Esa fue, sin duda alguna, una de las peores experiencias de toda mi vida, y la cosa más espeluznante que viví durante mi servicio en la guardia nocturna.